¡Gracias! ¡Gracias! Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblar Para mi corazón Solo es un descanado La tempestad Va a cenar Y al despertar Solamente serás una brinda de lluvia Te encuentro de nuevo Que tú no puedo Fingir que da lo mismo Tengo tu presencia Frente a mí Frente a mí Frente a mí Miradas casuales Te amo en los latidos El tiempo se hace corto Si te tengo junto a mí Junto a mí Junto a mí ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Tú sé que tienes tu mirar Y la vida me conquista Más y más ¡Ay, amor! 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 Hasta sentirme feliz cuando te vas Entra de libertad Y va a pasar la mañana Y después la de la noche Un desplazo, el esconde Para que este bebé Provoque tu vagina Y la luz llena Detrás de libertad Y va a pasar el destino Disfasado de asesino Una torcia para viajar De este clavo concubino Detrás de mi ventana Se me va la vida Se me va la vida Y me va la vida Que era de un sueño erótico Si De repente me despierto Y te has ido Siento el vacío de ti Me desespero Me desespero Como si era que te viera Y aunque lo quiera Sin querer no pienso en ti Si A una hora Pasa ligera La velita primavera Pasa ligera Me hace daño Solo a mí Que triste Por decirnos a Dios Cuando nos quedamos Cuando nos quedamos Cuando nos quedamos Paz Hasta la perdida Que mi amor Desafiando el mal Que triste No sé cómo sin ti Las paredes De las mallas se van Sentir Nuestro color es de gris Hoy te lo sonarás Hoy te lo sonarás Hoy te lo sonarás Hoy te lo sonarás No sé Si vuelvo a verte después Señor Yo sé Que de vida serás Y que Te lo sonarás De mi ser Que Que dañe la luz De la luz De la luz Hoy te lo sonarás Hoy te lo sonarás En mi dolor Yo Vivo con pasión y piedad La historia De este amor Te lo sonarás Hoy te lo sonarás Hoy te lo sonarás Para la eternidad En tu amor, he podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Oh, 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 oh Hoy quiero saborear mi dolor Quiero con pasión y piedad La historia de este amor se escribió Para terminar Qué triste Todos dicen que soy Que siempre es como hablando de ti No sabe que rezando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Que siempre es así